El INTA está trabajando en acciones tendientes a atacar la causa directa de la aparición de estos nuevos cursos de agua, que es el exceso hídrico. Para ello, mediante prácticas que son tradicionalmente adoptadas por productores, propone la regulación del agua en el suelo. A través, por ejemplo, de la incentivación y de la investigación en pasturas perennes adaptadas para la región, ya que están consumiendo agua durante todo el año y a una profundidad mayor a los 2 metros en algunos casos. También, la inclusión de cultivos de cobertura invernales en rotaciones tradicionales agrícolas, es una estrategia que está formando parte del núcleo de las tecnologías asociadas a las políticas públicas tendientes a la problemática de la Cuenca del Morro. La problemática que tenemos en la zona con la Cuenca del Cerro del Morro, la Cuenca Sur, se debe a un incremento en las precipitaciones durante los últimos 100 años, a una predisposición geológica de la Cuenca a manifestar este tipo de problemas y a un cambio de uso de la tierra a través de avances tecnológicos, como puede ser la siembra directa o la intensificación ganadera. Básicamente, hay un impacto directo que está relacionado a los cauces, ya sea al corte de terreno con la formación de cárca o la deposición de sedimentos en la Cuenca Baja. Y eso es bastante puntual con superficies relativamente reducidas. Pero después tenemos, a nivel general, un incremento en los niveles de la freática que generan impactos productivos importantes por salinización y por revenimiento de la napa freática que generan oxígeno en los cultivos.